Ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me pido en ti, me pido en ti Y de cientos cerca, pensando en ti El cuerpo se me va, hacia dónde tú estás Me pido en ti, me pido en ti Me pido en ti, me pido en ti Me pido en ti, me pido en ti Tú, te cuerdas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las palas, rayas de dolor Me pido en ti, me pido en ti Me pido en ti, me pido en ti Me pido en ti, me pido en ti, me pido en ti Junto al corazón, y otra vez tú Marriendo me pido en ti, me pido en ti Me pido en ti, me pido en ti, me pido en ti Me pido en ti, me pido en ti, me pido en ti Me pido en ti, me pido en ti